En la rama femenil, las jaborcitas de la Wadi se enfrentaron a las lobitas del TEC en la ronda semifinal. No fue un buen partido para nuestro equipo, que cayó ante el talento y contundencia de las chicas del tecnológico, que con parciales de 21-8 y 21-14 obtuvieron su pase a la final. En el juego definitivo, el tecnológico derrotó a la escuadra de la Universidad Marista con parciales de 21-15 y 21-18, mostrándose en gran nivel para encarar a la fase regional de la universiada. En la rama varonil, la Wadi se enfrentó a la Universidad Marista en el partido semifinal, dando muestra de un nivel del juego muy competitivo. En esos jaguares lograron imponerse con dos sets con marcadores de 21-11 y 21-8. En el partido final, nuestro equipo se midió al representativo del tecnológico, quienes mostraron dominio del juego y aprovecharon en todo momento su condición de locales. Pese a la entrega puesta por la escuadra jaguar, los lobos consiguieron la victoria en dos sets, con parciales de 21-16 y 21-17, confirmando el dominio del tecnológico en esta disciplina, al obtener el pase a la fase regional en las ramas varonil y femenil.